Las personas naturales o jurídicas que explotan y comercializan materiales áridos y pétreos tienen la obligación de regularizar esta actividad para dar cumplimiento con lo establecido en la ordenanza municipal. Así lo detalla Kelvin Mora, coordinador de minas y canteras. Nosotros como municipio hemos asumido el total de las competencias que el Ministerio de Minería nos ha dado a través de lo que dice la Constitución y el Cotaja. Hasta el momento se han regularizado 22 concesiones mineras. Además se regula a personas que transportan materiales de construcción. Se han legalizado dos plantas hormigoneras, se han regularizado seis depósitos de materiales áridos y pétreos y se está regularizando también a las personas que transportan el material de construcción. Para obtener los permisos deben cumplir con algunos requisitos. Tanto los concesionarios mineros tienen que tener la autorización de explotación para materiales áridos y pétreos y de estas autorizaciones ya legalmente establecidas por el municipio pueden los comerciantes o las personas que transportan material áridos y pétreos tienen que sacar una autorización municipal y deben llevar consigo una guía de movilización. Las personas que ejecutan estas actividades y no cumplan con lo estipulado recibirán las sanciones pecuniarias correspondientes. Para las personas que se encuentren trabajando sin permiso municipal tenemos que existen sanciones pecuniarias que van desde los cuatro salarios básicos unificados hasta los 20 salarios básicos unificados. Las personas que tengan depósitos de materiales áridos y pétreos y las personas que comercialicen materiales áridos y pétreos sin la autorización municipal también tienen sanciones pecuniarias que van del orden de los tres salarios básicos unificados. Para mayor información los interesados en obtener el permiso pueden acercarse a las oficinas de coordinación de minas y canteras del municipio de Loja. Gracias. 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 Gracias.